Música Se realizó el primer chequeo de judo clasificatorio a competencias de carácter nacional donde participaron cerca de 100 deportistas de 7 municipios del departamento El sábado se pudo conformar la selección juvenil de sus 17 en todas sus divisiones de peso faltando ya más o menos 20 días para la competencia nacional El nivel del campeonato fue excelente Se pudo conformar en las dos ramas masculino y femenino las categorías para dicho evento nacional El certamen sirvió para sacar la selección Valle de Mayores que estará en el clasificatorio a los Juegos Nacionales que se realizará en Popayán Bueno yo creo que va a ser muy reñido, es la última clasificación a los Juegos Nacionales Entonces todos los deportistas van a estar luchando por obtener su cupo en los Juegos y pues lograr una medalla que los clasifique a final de año en este campeonato En cuanto a la categoría menores, también se sacó el grupo que nos representará en el mes de marzo en el campeonato nacional juvenil en Cali ¡Gracias! 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 ¡Gracias!